Hoy tenemos una mañana de reencuentros porque trabajé con ella en Evaluna, seguí su triunfo en la belleza latina, supe que fue mamá y ha regresado a Miami y me da muchísimo gusto recibirla en el rancho, aquí está, Grady Hill. ¡Qué emoción! ¡Qué divino, qué introducción! ¡Qué rico verte ya! ¡Bienvenido! Ya lo dijimos detrás de las cámaras, qué rico vernos este reencuentro, me encanta, me encanta acompañarte en tu casa, que está divino. ¡Ay, gracias, gracias! ¿Y este desayuno qué te puedo decir? Ya empecé a comer. Yo es que bueno porque come, le decía, mira, es de la gente que come, que la gente que nos viene, como Lenier, que ni probaste el pan, mal educado. No, es bueno comer porque para esa es la idea, ¿no? Compartir y comer. Viniste con tus papás, un saludo. Mis padres que son fans tuyos, que ven tus programas, no se pierden. Y bueno. Nada, pues bienvenidos al rancho todos. Bienvenidos. Gracias. Estuviste por New York. ¿Cómo ha sido después de la belleza latina, Grady? Bueno, Alex, después de la belleza latina, yo estuve con contrato con Univision por dos años. Ahí nos conocimos haciendo Evaluna. Luego salté a la otra cadena, hice dos telenovelas con Telemundo, regresé a Univision, hice una novela más. Estaba en ese mundo de la actuación que me encanta, me apasiona muchísimo. Y luego conocí a mi príncipe azul. ¿Dónde lo conociste? Aquí en Miami, pero él es cubano americano, pero se crió en New York. Entonces pues tomé la decisión de moverme por el amor. ¿El amor te sacó de todo? El amor me sacó, me fui a New York, viví allá siete años, tuve mis dos niños. El mejor proyecto de mi vida, ser mamá de Lucas y de Grace. Y bueno, trabajé también en Telemundo. Estuviste en Suelta a la Sopa, estábamos hablando de eso. En Suelta a la Sopa, empecé en Suelta a la Sopa cuando estaba embarazada de Lucas, recién me embarazaba de Lucas. Me cayó ese proyecto que siempre lo voy a agradecer, porque tú sabes que el medio es difícil. Siempre voy a agradecer esa oportunidad. Y fue un proyecto muy flexible para mí, para poder gastar tiempo con mis hijos, que para mí es lo más importante. Para educarlos, que se creen cerca de mí, que yo esté presente. Y bueno, en el 2020, la pandemia nos adelantó el proyecto de mudarnos a Miami, porque mi esposo tiene su familia aquí, mis padres viven aquí y estamos felices. Y se conocieron aquí, o sea, volvieron a las raíces. Sí, volvimos a las raíces. Además, que él se crió en New York, pero él es súper Miami, súper cubano de raíces. Y aquí estamos ahora en Miami, rodeados de la familia. Welcome back. Felices. Welcome back. Y tienes visión, quieres hacer novelas, volver a la actuación. ¿Qué te gustaría? Sí, Ale, tú sabes que a mí me encanta la actuación, pero tú sabes el tiempo que eso requiere. Sí, sí. Yo me recuerdo... Horas y horas y horas. Horas y horas. En aquel motorjón, tú y yo sentados allí, esperando a los tocar a grabar. Sí, no, y de verdad, te puedes pasar un día entero esperando y puedes grabar tres escenas. Y pasan esos días. Entonces, mis hijos están chiquitos. Yo no quiero quitarle ese tiempo a mis hijos, porque van a crecer y después voy a quedarme como, ay, ¿por qué no lo hice? Y gracias a Dios, pues, soy bendecida de cierta forma y me puedo dar el lujo de estar con ellos, pero me encanta la actuación. Sí quiero regresar a hacer televisión, porque ya sabes que no hay que hacer televisión para trabajar, porque trabajamos con las redes y nuestros proyectos, pero la televisión me da como esa cosita que me encanta. Me encanta hacer televisión. ¿Gordo y la placa, a lo mejor? No sé. ¿No te han llamado? Estos niños. Estos niños. Ustedes que se pasan la vida, Osmani, mi amor, besita. Ay, Osmani, mi amor. Mira que ya lo digo al cero. Osmani, ustedes que se pasan la vida viendo esto, estos programas que yo hago en la mañana, pero eso ya Univisión tiene hasta un desayuno en la mañana. Mis viditas, mira, qué talento ustedes aquí perdiéndolo. Sí, me encantaría encontrar algo que yo pueda compartir con mis hijos, ¿me entiendes? Y no quitarle todo el tiempo a ellos, pero yo creo que podemos encontrar algo. Claro que sí, claro que sí, porque además tú tienes una frescura en tus redes, se nota. Tú eres una gente muy activa en las redes y además tienes una frescura, un desenfado. Yo creo que la madurez como mamá, como persona y también en el fogueo del trabajo te ha dado como una confianza, una seguridad. Y estás libre, ya no eres, ya no eres aquella chica de la belleza latina, que era temblorosa. ¿Te acuerdas de aquella, Grady? Ay, la recuerdo con mucho orgullo, la verdad. Como yo le escribía. ¿Por qué esa? Sí. ¿Tú le escribías a quién? Ah, tú votaste por Grady. Muchacha, en mi caso no luchas. Sí, creo que de la única mujer que me he enamorado desesperadamente. Ay, Pablo, por favor, qué desgraciación. Esa es una declaración. No, el marido sabe, el marido sabe. No, el marido es celoso. Pero de verdad, yo sufrí todo lo que te pasó, todo lo que yo decía. Y cuando ganaste, ya. Ay, es que mira, ¿sabes por qué recuerdo a Grady? Fue una acuerda. Fue una acuerda. Yo viví en Cuba cuando tú ganaste. Yo viví en Cuba cuando tú ganaste. ¿De verdad? Yo viví en Cuba, yo lo viví ahí. Increíble. Todas las niñas queríamos ser Grady y todo. ¿Verdad? La gente se como se cruzó en la calle. Y empezaba como lo de belleza latina también. Ese fue el tercera temporada. Eso era escondido. Eso no era nada de televisión. Eso era memoria flash, los discos. No había paquetes en esa época todavía. No, no, tampoco, tampoco. Cuando yo gané nuestra belleza latina, mi madre, mi hermano, mis abuelos. Estaban allá. Estaban en Cuba. Mi mamá te puede decir cómo fue. Ay, cómo fue. Se tiró la gente de la calle. Ay, mi vida. No, mi mamá. A mi casa iban uno atrás de uno. Ay, mi mamá. Ella fue mi hermano en ese entonces. Ya yo me traje a todo el mundo para acá. En ese entonces, él salía a buscar los discos. Porque, ¿sabes? Que es ilegal en Cuba. Y había personas que tenían la antena. ¿No se le llamaban? Y los grababan. Grababan los discos y así llegaban a mi casa. Y bueno, la coronación la vieron en el medio de la calle a la una de la mañana. El pueblo entero en la calle viéndole un televisor que sacaron en mi casa para afuera. Ay, Dios mío. Y cuando tú regresaste, porque tú volviste después. Yo recuerdo tú montada con la corona. Sí. El traje y todo como en un camión ruso. Un acoso. Yo dije, ay, pero ¿por qué no le pusieron un nylon a eso, coño? Alexander, pero ¿qué parte de eso fue la que tú viste? Yo me perdí eso. El camión ruso. ¿No te montaron arriba de una camión rusa? No, esa camión rusa de Miami. No, mira. Yo pensé que era como un camión azul. No, yo caminé. No, fue una máquina azul que me trajo para el pueblo, pero yo caminé. Ya, ya, ya. Fue muy emocionante, de verdad. Yo estaba acabada de llegar de Cuba. Yo olía tierrita colorada todavía. Sí, sí. Y no tenía experiencia. Yo jamás había visto una cámara de televisión. Esa fue la primera vez en las audiciones que yo vi una cámara de televisión en mi vida. Pero tenías ese... Tenías... Nunca tuve el amor por ser reina de belleza. La verdad, participé en un concurso de estrellas y luceros y no gané cuando estaba en la primaria. Pero sí de la televisión. Yo veía las telenovelas en Cuba y veía la televisión y siempre me apasionaba. Pero en Cuba tú sabes que no tienes siempre la posibilidad de hacer lo que quieres. Yo soy ingeniera industrial de profesión. Ah, María, buenísimo. ¿Y qué tiene que ver eso? Ah, María, nada. Nada, nada. ¿De qué te sirvió la fin constante? No, no, pero para saber en la vida. La preparación... Sí, no, claro. Eso siempre ayuda. Eso siempre ayuda. No, yo creo que me ha ayudado mucho en la vida. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Soy ingeniera y entonces luego me metí en la televisión de pasión. Antes de la belleza latina tú no hacías nada de medios, no existían las redes, no había nada. Antes de nuestra belleza latina yo trabajaba en una tienda por departamento. Comencé vendiendo perfumes cuando llegué de Cuba. Bueno, yo hice muchas cosas. Rellené carteras. ¿Qué ves? ¿Qué te puedo decir? De verdad. Lo que nos toca. De verdad, yo hice... Es que las historias, pero esas historias son fantásticas. Sí, es verdad. Esas historias que sabes que no lo han contado mucho nunca, ¿no? Son fantásticas. Esa gente que llega buscando el horizonte. Yo me acuerdo que me ponía a llorar en Wallman entre los racks de ropa. Decía, ¿yo qué hago aquí, señor? Que tengo yo que ver con esto. Yo no sé cuál es la de hombre y cuál es la de mujer. Yo no sé nada. Es muy duro. Yo comencé a trabajar. Empezó todo porque a mí me encanta maquillar. Me ha servido porque yo me maquillo. Y en esta profesión tú no puedes esperar que nadie te haga las cosas. Yo me lo hago todo. Y tienes que saberlo. Y de hecho, en las redes sociales comparto muchos videos de maquillaje, de belleza. Y a la gente le encanta. Sí, yo me encanta. Y son cosas que yo aprendí antes de belleza latina. Y yo maquillaba a mi hermana y a la amiguita. Y dice a mi hermana un día, ¿por qué tú no vas a una de estas tiendas y aplicas para que te pongas de maquillista o lo que sea? Yo no hablaba nada de inglés. Yo traía la basecita de Cuba y no hablaba prácticamente nada. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. Y le decía a mi hermana, ¿cómo se dice esto? ¿Qué me pueden preguntar en una entrevista de trabajo? Y estaba como el cuento, no me acuerdo el cuento que decía, de la vaca y la mosca o algo, repito, que terminó hablando de lo mismo. Lo que sea que a mí me preguntaba, yo lo enlazaba, yo lo enlazaba con lo que ya yo me sabía. Y así hice mi entrevista, no me dieron, no me dieron, de verdad. Me preguntaban cualquier cosa y yo me recordaba a lo que yo había hablado con mi hermana. Y eso era lo que yo me preguntaba. ¿Por viaje? Fíjate, no me dieron el trabajo de maquillista porque no tenía experiencia, negativo. Me dieron vendiendo perfumes, pero a los dos meses ya estaba la gente de maquillaje buscándome. ¿Por qué yo vendía? No sabes. Y me fui a maquillaje, se me venció el permiso de trabajo, me sacaron de la tienda, me tuve que ir a hacer cualquier cosa. No había Uber en esa época tampoco. No, no mi amor. Yo iba cogiendo Guagua, bus, para que no entiendan el concepto. Yo me iba en Guagua, mi papá me veía a veces, te podrás decir si es verdad o no, a Miami Day College. Porque dije, tengo que estudiar inglés porque este es un país que se habla inglés. Entonces no me puedo quedar. Y me iba a Miami Day College, me iba al trabajo, en bus. Y a veces mi papá o la esposa de mi papá en ese momento me llevaba. Y así, y así lo hice. ¿Y qué tiempo hace de eso ya? Yo llegué en el 2005. Yo llegué con 25 años a Estados Unidos. Parece nada, caballeros. Pero cuando tú empieces a echar para atrás, para atrás, para atrás, cuando yo llegué, cuando yo me vi, cuando yo bajé, cuando yo entré. ¿Tú viniste grande también, amigo? Sí, 24. Ah, bueno, mira. 24. ¿De vida artística? Sí. Tenemos 20 y 21. Yo no somos muy jóvenes. No, no, no. Porque vemos caer los años, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 26. ¿Tú hacías esto en Cuba? No. Bueno, yo en Cuba era actor, trabajé en la radio, pero no hacía conducción. Pero tú venías de ese medio. Sí, venía de eso. Venías de siempre. De siempre. Fue lo único que hice en Cuba y lo único que he hecho. Bueno, aquí he hecho otra mucha cosa. ¿Tú vivías en La Habana? Viví en La Habana, pero nací en Camagüena. ¿Y qué piso? Ah, ok. No, San Luis Suárez, San Luis Suárez. Siempre fui de... Yo viví cinco años en La Habana nada más. Me llegó el sorteo enseguida para venir para mí. Y en cuanto me llegó, dije, no hay que pensarlo. No, que sí, que pito fue que dio. Digo, no. Todo se quedó en reposo. Yo me fui en el mejor momento, o sea, en el momento en el que una carrera dentro de Cuba podía despegar. Y preferir, me dije, no, no. Si va a despegar, que despegue en otro lado. Aterriza en otro lado. Sí, no. Porque esto no hay quien lo aguante. Estaba lleno de leche ahí. Es una decisión difícil porque... Chocolate. Es una decisión difícil porque yo me vine y dejé a mi mamá, a mis abuelos, a mis hermanos. Y en esa época no podía regresar a Cuba. Tenía que estar tres años. ¿Te acuerdas que era cada tres años? Yo estuve casi cuatro años sin ver a mi mamá. Sí. Entonces a mí me ha tocado como la separación familiar. Mi papá es Marielita, mi papá es Mariel, mi mamá está embarazada. Entonces yo nací en esa separación familiar. En la familia despedida. Por eso siento tanto la situación de Cuba. Y me han gustado mucho, Grady, los videos. Porque viendo, me dio mucha alegría. Recuerdo cuando te vi hablar del 11 de julio. Y antes también de eso, vi algunas publicaciones tuyas que denunciaban la realidad de lo que se vive en Cuba. Y me dio mucha... Me dio orgullo. Me sentí feliz. Creo que incluso en el programa lo puse y lo dije y todo. Sí, lo vi, lo vi. ¿Qué mira Alex? Lo entendimos. Es muy importante, es muy importante, caballero, que desde donde pueda cada uno, pueda decir está mal. Hace falta un cambio. Estábamos hablando antes de empezar. La cosa está mal. La cosa está mal. Si estuviera bien, aunque no te guste la ideología, tienes que comerte porque es el derecho de cada uno. Pero está mal. Esa ideología, ese sistema ha llevado al fracaso, a familias, a sociedades enteras. Eso no puede mantenerse. Y la gente necesita poder vivir la ilusión de... Mira como Grady, que fue reina de belleza sin pensarlo. La gente tiene derecho a vivir una vida donde pueda experimentar, soñar, crecer, señores. Nadie te puede privar de eso. Y cómo es que la gente en Cuba se conforma, ¿no? Es triste. Yo con el tema de Cuba he pasado por muchas etapas. Desde la emoción, la alegría de ver lo que pasó, la esperanza, la frustración, el desánimo. Que de verdad te estaba diciendo fuera de cámara que respeto mucho lo que estás haciendo. Porque cuando uno llega al punto de ver la realidad y uno se desanima, a veces uno quiere colgar los guantes y uno dice, bueno, si el que está allá no se ayuda, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí aparezco yo al asunto y me digo, ¡no te puedo descansar, coña! ¡Levanta! Y ahí apareces tú que no te desanimas y de verdad que te lo aplaudo. Y tiene que ser de verdad un aplauso de todos los cubanos. No hay gracia. Porque estamos aquí luchando en realidad por los que están allá. Exacto. Porque ya nosotros escapamos como pudimos, ¿entiendes? Ya estamos aquí, es lo que yo decía en ese video. Yo me puedo quedar callada y no decir nada porque no es mi realidad hoy. Pero yo no me quedo callada porque yo sufro de ver mis amigas, mis maestros, los médicos que me atendieron cuando tuve un problema de salud, mis vecinos, yo sufro de ver a esa gente que no tienen futuro. Y a través de mis redes sociales no te puedes imaginar la gente que me escribe. Me escribió una niñita el otro día, una muchachita joven, hablándome tan lindo. Y yo digo, es que por esta juventud, es por lo que ustedes, los padres, la gente que ya es madura, que ha pasado por esto, tienen que luchar para que esas generaciones que vienen atrás no pasen, no pasen lo mismo. Y a veces cuando la gente me pregunta o me dice, el miedo, yo entiendo porque yo pasé por el miedo. Porque todos hemos pasado por el miedo. Porque cuando yo vine y yo tenía a mi mamá en Cuba, yo me limitaba a hablar de política por el miedo. Pero en este momento tú no puedes tener más miedo que a ver a tu hijo que no va a tener un futuro. Tú no puedes tener más miedo a decir, si yo no lo hago hoy, mi hijo va a pagar con cárcel porque lo va a hacer mañana. O porque mañana se va a robar algo para comer porque no tiene que comer. O porque voy a permitir que cambien las leyes, todo lo cambian, todo para acabar con esa gente que puede protestar en el futuro. Pero hablando de miedo, ¿cómo no les da miedo cruzar nueve fronteras? Yo las crucé. ¿Cómo no da miedo la balsa? ¿Cómo no da miedo el amarrarse una rueda de un avión, caballero? La historia. El mandarte dentro de una caja de un país a otro, mi amor. ¿Cómo no da miedo eso, mis reyes? Es que no se puede tener miedo. Esto no es momento de tener miedo. Y a mí me dio tanta emoción ese 11 de julio, de verdad. Yo empecé más a sentir el tema de Cuba. No es que no lo sintiera, pero yo sentía que la gente estaba dormida. Y yo dije, bueno, si la gente está dormida, yo voy a hacer lo que yo puedo hacer y ¿qué voy a hacer? Es decir, pero ese día yo sentí tanto orgullo de ver la gente unida. Qué emoción. Y yo quisiera seguir viendo la gente unida. Porque también en las redes sociales me dicen, bueno, ves tú para allá y allá. Y yo digo, pero es que no es mi realidad allá. Yo no tengo que ir. El que está allá es el que tiene que salir y luchar por su futuro. Porque sí, cuando yo estaba allá yo no cogí un palo. Mira, mi papá con 18 años, esto no viene de ahora. Yo tengo esto en mi familia de toda la vida. Mi papá con 18 años por escuchar música en inglés y tener el pelo largo. Para la homá. Para la homá. A trastazo, lo metieron preso y le portaron el pelo. Te lo puedes decir ahí. 18, me estaba quedando ahí a hablar. 18 años. Entonces esto es algo que yo he tenido inculcado en mi familia de siempre. Y yo dije, este es el momento que yo tengo que hablar. Tengo que sacar todo lo que llevo adentro y mucho más. Porque eso es un pedacito nada más de la realidad que hemos vivido. Y me encantó que ese video se hiciera viral. Porque tanta gente me escribía y me decía, yo no puedo creer que esto esté pasando. Yo no puedo creer que ustedes coman una libreta de abastecimiento. Yo no puedo creer que tú tienes que estudiar lo que el gobierno te permita. Yo dije, este es el momento de hablar para que la gente sepa la realidad de Cuba. Y así es lo que yo le digo a la gente. Tienen que hablar, tienen que salir, tienen que luchar. Porque da mucha tristeza. Y tú has logrado, Crédit, también una exposición internacional en muchas comunidades. Y el trabajo, verte, denunciar. Y que esos mexicanos que te sigan entiendan el peligro que está corriendo el propio México en este momento. Que los venezolanos que te sigan entiendan lo peligroso que es el seguir callado. Que el peruano entienda. Oiga, eso es un trabajo que no lo puede conseguir. Eso lo consiguen los embajadores de los países. Por eso todos ustedes que tienen exposición, que tienen gente que los sigue, que son influencers, que son artistas, que son escritores, intelectuales. Todos tenemos la responsabilidad. No es que te tienes que dedicar a eso. No es que ese tiene que ser tu contenido. Claro. Pero si tú lo puedes impulsar y tú puedes darle voz a una madre que está denunciando que a su hijo le están echando 15 años por salir a caminar y a gritar libertad. Coño, ¿por qué no hacerlo? Es que de verdad parte la vida. Y es a eso a lo que yo me refería con la frustración y el desánimo. Porque es imposible que nuestro pueblo esté tan dividido. Y yo siempre le he hecho las culpas al gobierno. Porque ellos crearon la división. Ellos triunfaron a base de la mentira, la división. Y han dividido mucho a los cubanos. Estamos divididos. En todos los sentidos. Porque no es posible que tú veas eso pasando al lado de tu casa. Personas que tú capaz has compartido hasta un poquito de azúcar. Porque tú sabes que así se vive en Cuba. Es así. Y tú no salgas a denunciar y tú no salgas a defender cuando tú ves a una madre tocando a un caldero. Es imposible que la gente se quede callada y no salga a defender a esos muchachos jóvenes que salieron a dar la cara por todo el país. No por ellos nada, por todo el mundo. Es que eso no se explica. No se explica. Pero tú sabes qué pasa, Grady. Nos lo enseñan desde la escuela. Ay, por Dios. Imagínate. Desde la escuela. En el momento que tú estás en el matutino. Y tú ves que al testigo de Jehová, que no tiene la pañoleta, la maestra le dice. Tú ves tú para allá. Para, para allá. Y los otros niños no son capaces de decir. Oye, maestra, ¿por qué no? Ya allí estamos aprendiendo a que no nos importe el mal del otro. Nos adoctrinaron. Para eso nos dieron educación gratuita en tu economía. Porque cuando a mí me dicen. No, porque en Cuba hay educación gratuita. Digo, ¿sabes cuántas veces yo tuve que ir al campo a recoger tomate? Cebolla. Un mes entero trabajando de gratis porque no te pagaban. Una reina de belleza recogiendo tomate. Ay, pero por favor. La gente de la secundaria básica que iban al campo a trabajar como yo. Yo pinté vaquerías. Te puedo pintar aquí si tú quieres. Dios mío. Se nos ponían a pintar vaquerías. Eres de Winner, ¿no? San Antonio de las Lajas. San José de las Lajas. Yo soy de San José de las Lajas. Yo nací en San José de las Lajas en el materno. Pero soy San Antonio de las Vegas que está cerquita de San José. Pero ese era mi municipio antes. Ahora le pusieron Mayabeque. Pero ese era mi municipio. Nos llevaban a pintar vaquerías. Nos llevaban a recoger. Sí, sí. Boniato, sacar plátano de las matas. Así cualquier cosa. ¿Tú te acuerdas en esa acción? ¿Tú te acuerdas? Yo no te visualizo. No la visualizo. Y se dice, mira, usa este producto. No, me falté una valla. Usa este producto maravilloso. Yo no te visualizo. Yo no te vivo. No, mi amor. Mi corona está a un lado y yo recojo. Aparte a la vaca que voy a... Yo recojo boniato. Hay que recoger, pero tú págame. No de gratis. No de gratis. Ahí te punto. Nos ponían, es que teníamos que dar 12 años. Sí, tenéis, tenéis, tenéis. Eso es, eso es explotación infantil. Una persona que lo vive lo puede decir. Yo lo puedo decir porque yo lo viví. Y no, y entonces, ¿qué te dicen? Bueno, tú no puedes estudiar. Esto tienes que estudiar. Esta es la boleta de lo que hay. No me digas que tú me estás dando educación gratis para tú decirme lo que yo tengo que estudiar. Y luego que te hagas dos años de servicio social cobrando una miseria. Ni me acuerdo. Ya pagas todo. Yo no pude hacer eso. Como me fui de Cuba, no. Tuviste suerte. No hay nada de graduarme. Me fui. Tuviste suerte. Yo era más simple admiradora tuya. De redes sociales, de la belleza latina. Yo me acuerdo perfectamente de tus historias en Nueva York. Pero el 11 de julio, te lo juro, para mí como cubana, marcó, marcó antes y después de ti como artista. Porque como una persona que está en un medio, como las cadenas con las que tú trabajabas, que todo es una audiencia mexicana o más otro tipo de latino, no nosotros los cubanos. Y yo decía, pero ¿cómo ella? Ella va a hablar de esto. Aparte que el video te quedó maravilloso. Yo tuve que hablar de esto. Porque era un video de tu, eras tú. Eras tú. No sé, no era esa belleza latina que habíamos visto. Los artistas tienen que hablar de lo que pasa en Cuba. Y yo dije, pero ¿cómo si ella lo hace? Va a venir cualquier otro de ayer y va a decir que no puede hablar de la situación de Cuba. Que no quiere comprometer su carrera. ¿Qué es eso? Pero además, ¿quién dice que tener una ideología compromete una carrera? ¿No? Claro que no. Eso es lo que me gusta. La gente le quiere eso, claro. Tus valores y lo que tú sientes tienen que estar por encima de cualquier cosa. Y el dolor de ese pueblo. Porque hemos visto ese pueblo destruirse cada vez más. Cuba está ahora que uno, yo hace años no voy. La última vez fue, murió mi abuela y no, no, no. Fui después de eso al nacimiento de mi sobrino, que ya está, el de mi sobrina, que ya está aquí. Pero, pero he visto a Cuba ir en decadencia cada vez más. Y yo veo esa juventud que está perdida. Sí. Perdida. Que piensen en ICE, no piensen en... Entonces, yo no puedo quedarme callada cuando hay una juventud que está capaz reflejándose en mí. Y que yo estoy diciendo, mira lo que yo puedo lograr teniendo un país que me da la oportunidad. Yo quiero eso para los que están en Cuba también. Entonces, esto no es momento de quedarse callado. Esto es momento de dar la lucha. Y yo lo hice y yo me paré en nuestra belleza latina. Tú sabes lo difícil que a veces es llevar estos temas a las compañías. A estas compañías. Y yo dije, yo no me puedo poner en un escenario después de lo que pasó en Cuba sin hablar de esta situación. Perdón. Tengo que decir algo o yo no voy. Muy bien. Y los nervios me estaban matando. Más por ese momento que yo dije lo que pude. Pero dije, tengo que decirlo. Porque esto lo ve todo el mundo. Pero claro. Yo soy la única reina cubana en 12 temporadas. Yo dije, es que yo soy la representación de nuestro pueblo. De los latinos, pero de las mujeres cubanas. Y como ven ese show en Cuba. Sí, como les encantaba. Las muchachitas, todo el mundo. Las señoras, los señores. En todo el mundo. La situación es la oportunidad. Ese es un show de oportunidad. Que esa oportunidad la puede tener cualquier muchachita en Cuba. La gente se ve reflejando que necesitábamos el sexo. Como una persona que ganó de la nada un concurso tan grande. Refleja la realidad de lo que está pasando. Y maybe otro artista que tiene un poco más de... No puede comprometer una carrera. Pero ese sentimiento de que no voy a hablar porque me trae problemas. Solamente es cuando el discurso es en contra de la izquierda. Fíjense. Analicen los grandes artistas. La mayoría son de izquierda. Están a favor del descaro del socialismo. Porque el artista vive, tú sabes, con toda la ilusión. Y ahí cuando el discurso es a favor de eso. Ahí sí no compromete nada. Ahí sí lo dan. Y que regálale. Nadie le regala de su fortuna al niño pobre en África. Todo es de la ONG. En la que saca, limpiaron los impuestos. Todo tiene un trasfondo. Pero lo importante es que puedas ayudar a la gente. Pero también deja ayudar a la gente denunciando al que lo hace pobre. Al que lo mata. Al que lo tortura. Eso es lo importante. Es que esto no debería ser un tema ni de izquierda ni de derecha. Esto es un tema de una nación. Que está olvidada en el tiempo. Una nación que... Donde la gente está pasando, como decimos en Cuba, las de Caín. Donde la gente no tiene ni comida que comer. Nada. Donde no tienen agua para bañarse. Yo me acuerdo viviendo ahí en Cuba. Nos quitaban la electricidad. Y le llamamos los alumbrones. Porque teníamos de 24 horas, 4 horas de corriente. ¿Cómo que lo habíamos de pelo? Dormíamos en los portales. Con un cubo de agua. ¿Tú te acuerdas de eso? Con un cubo de agua y con un jarrito. ¡Ay, por favor! Qué duro. Las pesadillas más grandes de mi vida es que vuelvo a bañarme con un cubo de agua. ¿No sabes que cuando yo vine de Cuba, ya no me pasa, gracias a Dios, bendito. Yo tenía las pesadillas y yo me veía que había regresado a Cuba. Que me habían mandado para allá. ¿Tú te pasaba eso? A mí no nos pasa. Fíjate el nivel de estrés y el nivel de desesperación. ¿Y te despieras eso? Yo me despertaba y decía, estoy aquí, bendito Dios, gracias. ¿Qué pasaba? Porque no soy yo la única. Y todo el que prepara el primer viaje a Cuba, el que no ha ido y va por primera vez, siempre tiene el sueño de que lo dejan ahí y no lo dejan salir. A mí me pasaba igual. Y estaba una semana antes sin dormir. Y el pasaporte no lo quiere soltar. Yo andaba con el pasaporte en la cartera, que no se me pierda mi hermana, no se me pierda. Ese es el trauma que uno tiene tan grande de lo que nos costó salir. Pero fíjate, tú te encuentras a un mexicano pobre que se fue de México por la pobreza, que se fue de México buscando un futuro mejor. Y ese mexicano, tú le hablas de México y te dices, coño, mi México es una cosa linda. Y mi México, mi México, mi México. Háblale a un cubano. Háblale. Y la patria, la tierra, no tiene que ver con eso. Fíjate, si nos han arrebatado todo, señores. Nos han arrebatado hasta el sentido de pertenencia, el sentido de propiedad de una nación, de una tierra maravillosa, de costumbres, de todo. Nos han arrebatado todo. Por eso es hora de recuperarlo todo a la vez. Y que se joda quien se joda. Como tú dices, a la calle. A la calle. Si la gente se une, es que mi concepto es, ¿cómo no lo ven? Si la gente se une y todo el mundo sale a la calle, un 11 de julio, pero el doble. Ellos no pueden parar a un pueblo entero. No pudieron con el 11 de julio. Y ahí están las imágenes de cómo los policías y todos echaban para atrás. Cuando veían venir la turba de gente, porque usted no puede parar a 300. Imagínate, son 3.000. Como dijo José Martí, cuando un pueblo enérgico y Viril llora, la injusticia tiembla. Un pueblo unido, que siguen usando Martí como, tú sabes, pero nada que ver. Lo dijo Fidel también. El cenicero andante. Sí, definitivo. Y lo más conceptual. No, y además, y además marcó, además marcó en la mente de la gente. Lo tatuó en la mente de la gente, que tú sientes que cuando te suena una palabra que te recuerda al gusarapo, tú dices, ay Dios mío, ¿por qué? Tú dices, después a mí. Sí, sí, sáquenlo, sáquenlo de ese cuerpo, sáquenlo de ese cuerpo. No, y hay veces uno canta, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces te salen cosas, que cuando termina, el otro día yo estaba tarareando una canción, ¿cómo se llama? No, no, esa no. Es la de las chamamés. ¿Cómo se llama aquellas? Una tarde de enero, también mi canal. Eso no es cubano, eso no es cubano, creo. Y al final dice, que viva Fidel, cuando yo voy llegando a esa parte, digo, ¡ay! ¡Ay, qué canción más horrible! ¿Por qué me vino esto a la mente? Ahora que tú dices esto, yo tengo dos niños, como sabes, uno de cinco Lucas y uno de tres. Todavía Grey no usa mucho libros y todo, pero Lucas sí. Y yo digo, ¡ay Dios, qué diferencia tan grande! Los libros de los niños aquí son libros para niños. A nosotros nos criaron leyendo cosas. El miliciano de primer grado. ¡Ay, qué horror! Yo me recuerdo de esos libros y todo, todo, todo lo que nos enseñaban en la escuela eran relacionados a la revolución, a toda esa mentira. Entonces, ¿crecimos en eso? Sí. Es lo que te digo, la mujer cubana se identifica muchísimo contigo. Mucho, mi niño en el Daycare igual, el día de Halloween, mira qué respeto. En el Daycare me dicen, mira mamá, puede venir disfrazado, por favor, no sangre, nada agresivo, porque tenemos una comunidad de testigos de Jehová muy grande. Ellos respetan que nosotros celebramos Halloween y nosotros respetamos que no haya agresividad en el disfraz, sangre. Claro. Te lo juro, Grey, que yo me quedé así como que, ah, ok, ok, gracias, lo voy a tener en cuenta. Es que es un país de libertad. Y después yo dije, Dios mío, cuando yo era niña, a los testigos de Jehová, la bullying, los sacaban de la escuela. Ahora, yo eso, en el Daycare de mi niño, a mí me impresionó cómo vamos a respetar a la comunidad. Es que esa es la base de este país. Esa es la base de la educación. Increíble, increíble, increíble. Esa es una base de valores, crear valores y educación en la gente. Tú te ves en el futuro, Grey, y pregunto porque me vino una... No me pregunto si en Cuba. No, no, me vino una, mira, fuá. A veros que cambien. Me vino un flash. Me viene un fuá, atiende este fuá que me vino porque veo por ahí un desenvolvimiento. A ver. Yo soy Larive cuando yo me conecto. Te veo como de dueña de imagen de algo de la marca de mis universos Cuba. Tú sabes, como la Lupita John. Sí, me encantaría. Imagínate, qué belleza. Que Cuba pueda participar en un universo. Pero eso no, tú nunca te lo has propuesto. No, no, nunca lo he pensado, la verdad, porque como no tenemos... Pues la situación que tiene Cuba, pero a mí me encantaría. Yo feliz de la vida. Pero yo te veo así. Te veo como empresaria de... Sí, una cosa. Te veo. Te veo grande. Y eso... ¡Raf, raf! La veo llegando así, ta, ta, ta. Pero si es que... Bueno, es que en Cuba acabaron... Porque si abrimos Guantánamo... Sí, no, pero yo creo... En Cuba acabaron lo reincoló... Pero lo que pasa es que yo creo que pierdan, pierden... Yo sé que hay comunidades que lo hacen fuera, entonces puede ser que una niña de Nicaragua nacida aquí represente a Nicaragua. Tú sabes, eso pasa. Tiene que ser, creo, nacida en el país, pero puede estar... Pero a nivel de país, a nivel de país, no tiene el mismo efecto como comunidad que cuando es alguien como Brady que nació ahí, que se crió allí, que salió de allí. ¿Me entiendes? Pero yo la veo dueña de la franquicia de Mis Universos Cuba. Te estoy hablando de que yo la veo en eso. ¿Me estás metiendo eso en mis sistemas? Proyectate y bueno... Y créeme, y créeme, y créeme. Yo la veo en eso y la veo haciendo un comercial así, cha. La veo todo. Mira, mira, Mis Universos Cuba. Una cosa... Una cosa grande. Te veo así como... Pero qué lindo sería ver, ¿verdad? Claro, esta bandera de Mis Universos. Claro. Las banderas tan bellas que hay en Cuba. Claro. Las hay bellísimas. Claro, y es la oportunidad. Y recuperar eso. Y los vestidos típicos. Ay, qué lindo. Ay, es que eso corre por las ángeles. Pero piénsalo, Brady, a lo mejor esto es una cosa dentro de uno, dos años, tres años. Pero yo te veo, te veo dueña de eso. No es que tú, que la contraté para que me hagan. No, 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 no. Tú dueña de eso. Tú, la Lupita, yo, la que prepara a las reinas de belleza para... Para los... Para los... Ay, mi vida, me das trabajo ahí, ¿ok? Ay, te jurado, te jurado. Porque ya yo en esa época me voy a retirar. Yo no puedo llevar este training de vida de esta manera. Tú te vas a retirar cuando, tú te vas a estar hablando. Aquí para algo, aquí para algo. Aquí hay otra ola para rato. Mira, Luismi, la compañía de fotografía. Luismi, ¿qué haces fotos? Alcánzame pan ahí, fruta, por favor, porque hay que seguir comiendo. ¿Qué dice la gente, caballero? La gente te ha encantado. Sí, la gente te ha encantado. Ay, pan, pan, por favor. ¿Tú sabes que yo hice... Ay, pero miren... Pero lean los comentarios, por favor, muchachos. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué dice la gente? No, aquí están... Bueno, en mi este te dice libertad para Luis Robles, José Manuel Ferrer. Muy bien. Ay, sí. Muy bien. Están presos y están acabando con ellos. Dice que los vestidos típicos de nosotros serían fabulosos. Fabulosos. No, nuestras reinas serían fabulosas, olvídate. Tú sabes que yo hice Instacart. Instacart es... Sí, lo que te hace delivery de comida. Ajá, y yo fui una vez a tu casa. ¿Verdad? Cuando tú vivías... No sé si vivías todavía, no sé si tú lo puedes decir. En Miami Beach. Ya sabes dónde. En 4.50, en el 4.20, una cosa de... Ay, pero niño, no digas eso aquí. Y yo te hice un delivery a ti. Cuando yo vi el delivery, le dije... No puede ser. No puede ser que sea el delivery. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Ay, mira. Y cuando llegué a la puerta, te dije lo mismo que te dije ahora. Probablemente te atendían para llamar. No, estaba... Estaba creo que recién parida de tu primer bebé. Ah, de Lucas. Y entonces estaba con el trajín de los teteros. Le dije, cuando me empapé, póngalo aquí, que se ve, se ve cuando. Muy rica. Y yo me tuve que decirle... Muy rica. Muy rica. Muy rica tú sí, pero normal. Y yo te tuve que decirle que yo soy... Era el fanático número uno tuyo. Ay, yo, pero si soy yo, te voto. Porque yo creo que eres un psicópata. No, un psicópata no. Ese nos lo mató un fan, ¿ok? No, no, no. Aquí tú vienes a traerme el trozo. No seas trágico. A mí tú vienes a traerme un paquete. Aquí tú dices, yo soy tu padre. Y yo, ¡fuera! Y yo vengo a la policía. Y yo te sigo en esto, a Greedy. No es mentira. Si él es súper nice. Aquí se han parado ahí, en el portón. ¡Ah, leí él! Mira, tienes caballo aquí. Vamos a ir con el caballo. Ahorita, ahorita, te llevo para que veas algo. Me encanta, yo le digo a la gente. Yo viví en New York, pero me encantan las ciudades grandes para visitar. Pero con esa ropa bella y esa paldita corta que trajiste, Greedy, no vas a poder contar caballo. Tú no prendas un pantalón. A mí me encanta el campo. ¿Cómo eres tú como Greedy? ¿Eres majadera? ¿Eres perfeccionista? Sí, yo soy perfeccionista. Yo soy escorpión también. Fuerte de carácter. La gente a veces piensa, ¡ay, es un dulce! Sí, yo soy un dulce, pero tengo mi carácter también. Pero es bueno. Muy fuerte. Es bueno. Pero soy dedicada, me gusta mucho la familia, me gusta pasar tiempo con la familia. Para mí es lo principal. En esos años que viví en New York, que fueron siete, pues no tenía la oportunidad de tener a mis padres cerca. Bueno, mi mamá vivió con nosotros un tiempo. Mi papá iba un par de veces al año, nosotros veníamos. Pero lo que tengo ahora en Miami, que vienen y se quedan en mi casa el fin de semana, y vienen mi hermano, la familia, los niños, los abuelos, los primos. Eso para mí es lo máximo. Soy súper familiar. Y eres bronquera, eres de discutir, en familia, con la pareja. No, tú sabes que mi esposo y yo nos amamos muy bien. ¿Verdad? Pero él es una cosa. ¿Celosa eres? No, yo aprendí en la vida que eso no, que eso no da nada. En algún momento de mi vida capaz fui celosa, pero no. Yo creo que es un poquito un símbolo de inseguridad. Y además, si uno tiene confianza en lo que tiene al lado, no, el celo no cuenta. Yo creo que hay que darle espacio a la pareja para crecer, para desarrollarse, para que seas feliz. Porque si tienes una pareja feliz, tú eres feliz. Claro. Y la relación es perfecta. Una persona como tú, que luce perfecta. Ay, no, no. Sí, vaya, dime un defecto. Dime un defecto que tú reconozcas que tú tienes. Físico, económico. Y los dedos a los pies. Los dedos a los pies. Son larguísimos. Ah, mira. ¡Vigue! Los dedos a los pies bien largos. Bueno, mira, ahí tenemos un defecto. Ahí está. Ay, no, nadie es perfecto. No, pero que luce, ¿sabes? Como un combo, ¿no? Que todo cae bien, ¿no? Te miramos y eres bello. No le estás disparando. No, 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 no. Son dos. 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 No, no, no. No quiero ser tu palato de tus hijos. Yo creo que uno también aprende que uno tiene que amarse como uno es. Claro que sí. Claro. Nadie es perfecto y uno tiene el pelo liso y lo quiere rizo. Tiene el pelo liso y lo quiere rizo. Vaya, güey, mi pelo es como el tuyo. ¿Verdad? A mí me gusta el asio y mira, lo tengo rizo. El mío es así, pero te lo puedes hacer un blog. Ay, no. ¿Verdad? Lo hago más rato. Lo hago más rato. Pero uno tiene que aprender a amarse como uno es. Y a uno no vivir comparándose con gente o queriendo tener lo que otros tienen. Claro. Tienes que ser, verte en el espejo y decir, estoy feliz. Porque tú empiezas a traer esa felicidad a tu vida. Claro que tienes que también trabajar para lograr. No es como que, ay, bueno, yo soy como soy y soy feliz y ya. No. Bueno, también puedes... ¿Cuándo fue que cambió? ¿Cuándo vino el cambio, esa madurez en ti con tus babies? Yo creo que el ser mamá me hizo durar mucho. Porque eres otra persona, ¿eh? Eres otra creña. La gente madura. No, sí, pero hay gente que madura para mal. Hay gente que madura y no madura. Se pudre y no madura. Y tú tienes... Pasan de vida que has podido. Y tú tienes una seguridad y tienes un crecimiento como mujer. Yo creo que los años, las experiencias de la vida, el ser mamá me hizo madurar mucho más todavía. La pareja quizás también. La pareja. El momento de... Yo creo que sentirme plena con mi esposo, mis hijos. Es una etapa diferente. Es una etapa diferente. Pero no te dejas caer. No, 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 no. No te dejas caer. Que eso también es un punto importante en las relaciones en que te vaya bien la vida. Sí. Usted se tiene que gustar, usted se tiene que producir, usted se tiene que querer, que mimar. Porque así también la pareja te ve, te desea, que la gente se casa, tiene hijos, se achanta. No es que yo ando el día entero así. Vamos a ser sincero. Yo no ando el día entero producida. Yo soy de las que me encanta andar sin maquillaje, en payamas, en sandalias, pero mi chocito, mi cosita, ¿no? Pero sí. Siempre te arreglas el pelo. Sí, siempre hay que mantener la imagen como mujer. Y una vez que te quieres a ti misma, quieres verte en una imagen que te gusta. No es que, bueno, no hago nada por mi vida y voy a ser un fenómeno. Pero tampoco uno tiene que obsesionarse con estar producida o super vestida el día entero. No, porque eso no es la realidad. Pero cuidadita, ¿eh? Cuidadita, sí. Cuidadita, cuidadita. Una cosa es, tú puedes ser que no estés maquillada, pero tienes tu pelo bonito recogido. A lo mejor estás limpiando con una manguera. En tacones. Pero no es lo mismo, no es lo mismo limpiar con una manguera, tú sabes, arreglada, que con un bajichupa, una litra. ¿Me entiendes? Mira, es diferente. ¡Ay, un bajichupa! ¿Viste? Mira, mira. Es diferente. Dice que con el pelo en la hora es así. Y con el bajichupa es así. Sí, claro, tú vas a retar, ta, 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 tú sabes. Te encuentran en las redes. Me agarraste comiendo. Bravo, brava. Dice, ella va a pagar mis pesadillas de quedarme estancada en Cuba. ¡Bravo! Dice, muy bien por ella. La admiro. Las mujeres debemos estar siempre lindas. ¡Me basta! ¡Bravo! ¡No, no, no, no! ¡Es público! Dice, vea nuestra reina con clase natural y con un ángel en su cabeza. Tremenda fisionomía. Como dice, cada ola hay que joder. ¡Bravo! Dice otra de aquí, Isabel Martínez. Hermosa Grady. Dios te bendiga siempre. ¡Bravo! ¡Tan bellos! Yo estoy en todas mis redes Grady's Hill y todas tienen la palomilla verificada. ¿Quién es que me pueden encontrar? Grady's Hill en Instagram, en TikTok, en Facebook. Mi amor, en todas las redes no va a volver, no, porque ya yo digo, otra red más y no puedo con esto. Y no, y siguen, y siguen saliendo, y siguen saliendo. Bueno, bueno, también hay un trabajo, ¿sabes? Siguen, siguen, siguen y uno no se puede quedar atrás porque uno dice, no, ya yo no voy a abrir más nada. Mentira. Mentira, dice algo. Tienes que abrirla porque tienes que estar arriba. Es parte del trabajo, hay que seguir, hay que seguir. Esto es un trabajo. Atender las redes es un trabajo. Y sí. Y sí. A tiempo completo. Y sí. Y además, si lo haces bien y te va bien, hoy te va bien. Así que síganme en mis redes para que aprendan de belleza, para que se diviertan y me dejan bailando, ay madre. Para que, para que, para que, para que gocen. Y tienes TikTok, tienes TikTok, TikTok, sí. Para que, para que seas también una reina de belleza, la reina de belleza de tu propio concurso, mi vida. ¿Es así? Alex, ¿sabes? Lo tuve traído, me has metido un bichito adentro. Ah, nada. Ay, qué lindo. Y quiere que te diga una cosa. Follow in. Sigue su idea. Sigue su idea que pocas veces se equivoca. Gracias, Pablo. Luego en inglés. Sigue su idea. Sí. No, Pablo, si la tiene. Pablo, la tiene en inglés porque la estudió en Jamaica inglés. Dime. Mira qué lindo. Dice, me encanta a Grevy. La quiero para mí. Grevy, demasiado sencilla y bella. Linda, nuestra reina cubana, hermosa. Ay, qué lindo. A mí me da tanto orgullo. Me ama. Porque de verdad que esto de belleza latina no solamente agregó muchas cosas a mi vida, y una de las cosas más importantes es la gente. Porque cuando alguien se te acerca y te dice, ay, tú eres mi inspiración. Sí. Ay, yo hice esto por ti. Porque eso te llena de orgullo. Y ese es el orgullo más grande que tengo y obviamente de representar a nuestra tierra, a nuestras mujeres. Y yo creo que comenzó, a partir de tu coronación, comenzó dentro de la comunidad cubana como una especie de reconocimiento. O sea, la comunidad cubana empezó a decir, bueno, tenemos también una reina. Porque hacía muchos años que no existía ninguna reina, ninguna mujer cubana concursando en nada. Aunque hay muchas mujeres cubanas, Gloria Estefan, Marco Época, hay diferentes tipos de belleza, pero aún así no teníamos la corona. En un concurso internacional, decían en ese momento que yo era la primera en 50 años. Porque creo que se hacían Miss Cuba o algo aquí, pero eran todas cubanas. Sí, no, no. Sí, no, no, no. Pero internacional, donde en muchos países participaban. Hay otro concurso, la señorita no sé qué, la estrella no sé qué, pero no son concurso de renombre. Y es difícil, Alexander. Hay alguien que dijo, aquí me di a alguien que dijo que el hecho de tú ganar fue épico en Nayar. El hecho de tú ganar la belleza latina fue épico. La primera cubana que ganó un concurso internacional. Sí. Sí, sí, no, no. Pues marcó, marcó en la gente, no solamente dentro de Cuba. Fuera de Cuba también la gente se sintió fortalecida como comunidad. Todos los cubanos. Estuvimos pendientes de eso. Muchas gracias. Así que tienes mucho peso arriba de la cabeza, ¿ok? Tienes responsabilidad, sí. Lleva esa corona, mi amor, a lo grande y a lo lejos. Eso viene grande, ¿verás? Sí, bien, hable caso. Verás, Grady Hill, una oficina, te veo con una oficina grande, Grady. ¿Children and Family? No, es Children and Family. Te veo con una oficina grande, con sede en Cuba, aquí. Ay, qué duro. Ay, ese día que eso de Cuba cambia, Dios. Qué maravilla. Tú te imaginas cuando podamos volver todos a reconstruir. Yo digo, ese día que uno pueda, primero que todo, ve a la gente allá que viva como persona, que tenga ese futuro. Que uno diga, bueno, voy a cenar aquí con Otavoli, voy a almorzar en Cuba. Ay, voy a cenar en Cuba. Qué maravilla. Que la gente ya no tenga que estar separada, las familias exigidas. Que podamos, como el ave fénix, resurgir de la ceniza. Un pueblo entero. Sí. Y eso, ese deseo se va a dar. Ese deseo se va a dar y este año y muy pronto. Gracias, amor. No, gracias a ti. Un gusto. Por todo lo que haces, como siempre te he dicho, por todo lo que haces, por tu lucha incansable, persistente, que si se me olvida, digo, voy a ver Otavola. Prenda Otavola. Ya, de nuevo. La lucha. Vamos a la cara. ¿A quién hay que matar? Está deshacida el programa. Sí, no, gracias a ustedes. Siempre los veo en el programa de verdad. Gracias, cariño. Empecé a verlo con mis padres. De verdad son fans. Y bueno. Gracias. Gracias por venir y por compartir tu experiencia con nosotros. De verdad. Y de motivar a la gente y de contarle a la gente que es posible. Es posible soñar y es posible lograr los sueños. Así que vamos para adelante. ¿Quién viene a comer? El pan.com, un restaurante muy rico. Ah, bueno. Y ahí está el nombre de los fertilizantes también ya. Ah, sí, que ya están para Mount. Para Mount Pet Control. Ok. Que vamos a fumigar todo esto. Ay, mi vida, ¿cómo va esto? Las grandes cosechas. Y para el proyecto de... Nos vemos ahorita. Ah, el proyecto del jardín y todo eso. Muy bien. Nos vemos ahorita, caballeros. Van a comer. Gracias, Grady. Gracias a tus padres por traerte. Gracias. Gracias a usted por estar ahí. Nos vemos ahorita. Bye, bye. El mañanero, el mañanero, el mañanero, el mañanero.